... Sí, bueno, hemos recuperado de la prestadora que tenía la obra social anteriormente el edificio de Moyano 750, el histórico edificio del SEC y hemos iniciado y encarado una obra importante que es la remodelación absoluta de toda la planta baja y el primer piso a los efectos de modernizar todo lo que eran los consultorios que había, ya tenían muchos años de uso con materiales que ya hoy no son los adecuados, así que hemos vaciado absolutamente todo lo que era el interior de los dos pisos y en estos momentos estamos reconstruyéndolo con iniciativa nueva, con nuevos metrajes de acuerdo a la normativa sanitaria y calculamos que en uno o dos meses vamos a tener nuevamente nuestra consultorio, nuestra clínica abierta nuevamente al público exclusivamente para los empleos de comercio. Lamentablemente el SEME está como lo ha usado por la cantidad de pacientes que hay atendiéndose allí, así que la idea de esto es desagotarlos un poco con todo lo que es medicina primaria, esto quiere decir clínica médica, pediatría y gineco y tratar de incorporar traumatología, que es una de las más demandadas, y laboratorio y rayos. Eso es atención primaria y va a descomprimir muchísimo y va a lograr porque en este lugar lo único que vamos a atender van a ser empleos de comercio. ¡Gracias!